Bueno, soy un ingeniero que gusta jugar con domótica en su casa y como esta ciencia para la casa me entusiasma mucho tengo un blog que se llama babala.com y que habla de mucho de domótica bueno trato de hablar español porque he vivido cuando era chico a los 6 a 11 años en argentina por durante cinco años para mí nodon es una empresa que he visto llegar con las otras marcas de domótica que tenía algunas buenas ideas y tanto sobre la tecnología que podía proponer a las diferentes personas para su casa y también sobre todo lo que podíamos hacer con esta tecnología porque cuando tenemos una casa comunicante no la tecnología no importa mucho son más los servicios que importan sí me gustó mucho ver de nuevo el detector de humo que ustedes habían hecho y que querían proponer a las diferentes personas que era un detector z-wave y bueno como no pudieron ponerlo proponerlo en la tienda porque no tenía la certificación necesaria pero tal vez que llegó demasiado temprano todo eso no pudo no pudieron hacerlo pero no importa la tecnología y de la innovación y me gustó mucho verlo de nuevo y algo que descubrí hoy es una una pequeña captor que ustedes van a proponer que va a poder estar instalado en la casa sin pilas y que va a tomar la temperatura el grado de humildad la que va a poder decir si una puerta está abierta o una ventana está abierta y otras cosas y que parece muy lindo no